Amén Marcos capítulo 14 desde el 1 hasta el 9 Voy a resumir 3 puntos que el Señor me dio para ustedes en esta mañana 3 puntos pueden permanecer sentados hermano por favor Yo sé que hace calor, gloria a Dios Marcos capítulo 14 desde el 1 hasta el 9 dice la palabra del Señor Brevemente voy a compartir algunas pinceladas que he analizado de Marcos 14 del 1 al 9 Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle Como prenderle por engaño y matarle Y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo Versículo 3 dice pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro De mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron para qué se ha hecho este desperdicio de perfume Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella Pero Jesús dijo dejadla porque la molestáis buena obra me ha hecho siempre tendréis a los pobres con vosotros Siempre tendréis a los pobres con vosotros cuando queráis les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo También se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella Cuando se predique el evangelio en todo el mundo También junto con la predicación del evangelio También se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella Quiero hablar brevemente bajo el tema evidencia de gratitud Evidencia de gratitud Evidencia de gratitud Y creo que el Espíritu Santo preparó el culto Preparó el tema del culto Preparó, predicó antes que el predicador Y ustedes pueden ver cuando hay gente derramada Y desde que Jocelyn pasó al altar Mete en mí que se me había anticipado el Espíritu Santo con el mensaje Y ya se predicó el mensaje cuando uno viene Con algo de valor para sí A derramarlo en el altar Desde que vi este gesto dijo Señor Te anticipaste voy a tratar de decir algunas cosas Para los que no tienen la suficiente discernimiento Para entender lo que ya el Espíritu había predicado Antes que el predicador Así que lo que quiero señalar Sin pretender hermanos Abarcar mucho tiempo es Al analizar este texto de Marcos capítulo 14 Recordaremos brevemente que sobre él se han cantado canciones Se han escrito libros, reflexiones Y en esta misma iglesia hemos predicado varias veces De la experiencia de Marcos capítulo 14 Que también se encuentra en Mateo 26 y en Juan 12 Marcos es un libro especial Quiero señalar esto como introducción Porque Marcos fue escrito a diferencia de los demás evangelios Con fuego en sus páginas Marcos tiene fuego en sus páginas Él no es un teórico Marcos es un testigo ocular de lo que estaba pasando Y él veía las cosas que estaban ocurriendo Y su texto hace un exégesis práctica del mesianismo de Cristo Es decir me explico Mientras que Lucas es un doctor Teoriza y busca evidencia Y camina por todos los lados Marcos no A diferencia también de Mateo Que es un geneólogo por excelencia Va buscando genealogías Porque el propósito de Mateo Era mostrarle a los judíos Que Cristo era el Mesías Mientras que el de Marcos Era mostrarle a los gentiles Particularmente a los romanos Que ese Cristo era el Mesías de Dios prometido En la cultura, en la política En el pensamiento de Roma No había espacio para teoría Los griegos teorizaban Los romanos rompían, destruían Eran fuertes La manera de un romano entender Que usted era alguien Era haciendo algo Cero teoría Haga algo Construya algo Deje algo Por eso en la cultura política de Roma Los César Que eran los gobernantes de Roma Levantaban esfinges Y levantaban monumentos Porque para la posteridad Era importante Que la gente los descubriera Ellos mediante hechos No mediante teoría Mientras que en otras culturas La cultura griega Helenística Inaugurada por Alejandro Magno Se preocuparon Por levantar Grandes monumentos Al intelecto A la filosofía Aristóteles Platón Orígenes Eran pensadores Eran griegos Para ello La idea de pensar La idea de la reflexión Era más importante Que construir una casa Para el romano Construir un templo Era más importante Que escribir un libro Y Marco le está escribiendo A gente Que saben Quien es quien Mediante lo que hizo Esa persona Por lo tanto Marcos Es notable Es notable Ver en el texto de Marcos Como el salta De un hecho para otro Muchas veces usted dice Pero cuando yo leí Esta narrativa En Juan O en Lucas Noté Que el iba De manera secuencial Por ejemplo Desde el capítulo 13 Hasta el 17 De Mateo Hay un volumen De parábolas Una detrás de otra Marcos No tiene tiempo Para eso Él tiene tiempo Para demostrar Que había un hombre Encadenado Gadareno Que nadie podía Con él Llegó Jesús Y le rompió Las cadenas Marcos es rápido La suegra de Pedro Tenía fiebre Jesús oró Y la sanó Él no tiene tiempo Para explicarle Que venían de Betania Y que pasaron Por Galilea Eso no importa Para Marcos Él llegó Tenía fiebre Le puso la mano Y se fue tal persona Había un ciego Gritando Jesús Hijo de David Mateo Toma tiempo Para explicar Que este ciego Tenía un nombre Y que tal Marcos no le importa Eso Él dice Él estaba parado Jesús pasó Que tú quieres Que te haga Sáname Toma Vete para tu casa Ese es Marcos Y por eso Y por eso es que Marcos Es tan dramático Y descriptivo Consistente Con la manera En que lo haría Uno que fue Un testigo ocular A pesar de ser Él el más sencillo De todos los evangelios Por eso Pastoralmente Recomiendo Al nuevo creyente Es comenzar Leyendo Marcos En vez de Mateo En vez de Lucas En vez de Juan Juan es muy teólogo Se necesita Interpretación Cuando usted lee En el principio El verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era del principio Antes de todas las cosas La luz Estaba entre los hombres Pero los hombres Amaron más La tiniebla Que la luz Porque a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Más a los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio la potestad De ser hechos Hijos de Dios Estos son los que no son Usted no entiende Nada de eso Pero Marcos le dice Él es el Mesías Vino te salva Si tú quieres ser salvo Punto Entonces Marcos Es un buen libro Para iniciar Para un nuevo creyente Por lo tanto En Marcos Es común Ver las cruces Es verlos sanando Ministrando Y siempre que Jesús Ministraba La gente Venía a Él Debido a que había Un magnetismo En la persona De Cristo Tanto que los discípulos De Juan el Bautista Su primo Le dijeron Pero se va el mundo Detrás de Él Y Juan le dijo Pero que ustedes quieren Que yo haga Porque había un magnetismo En su persona Quiero detenerme Un minuto aquí Note que a pesar Del ataque De la burla De los escépticos A pesar de las multimedia De las redes sociales A pesar de El constante Ataque a la persona De Cristo A nivel político De la ideología De género De los movimientos Que tratan De feminizar La masculinidad A pesar de que Lo sacan de la escuela A pesar de que Lo prohíben En los pueblos Que tienen tradiciones Comunistas A pesar de que Ha habido gente Pensadores Como Voltaire Y otros Como Friedrich Nietzsche Que se levantaron Diciendo La muerte de Dios Se han escrito Textos Se han levantado Movimiento Hay un grupillo En República Dominicana Un grupillo Crepúsculo Minúsculo Insignificante De gente Diciendo Que son ateos Son ateos Hasta que se están muriendo Y dicen Dios ayúdame Por eso es Todo el mundo Se levanta contra Dios Pero Dios Permanece en la mente De la persona La gente sigue Hablando de Dios La gente sigue Buscando a Dios Atacan a las iglesias Atacan las reuniones Atacan las concentraciones Atacan los congresos Atacan todo Y la gente sigue Buscando a Dios Porque hay un magnetismo En la persona De Jesús Su nombre Es atractivo Para el corazón Del hombre Hubo un hombre Llamado John Calvino Que dijo Hay un espacio Y esto Él lo reprodujo De San Agustín De Hipona Él dijo Hay un espacio En la vida Del hombre Hay un hueco Hay un vacío Hay un pequeño lugar Que no lo llena Nada Ni nadie Ni ninguna cosa Ese lugar Tiene el tamaño Perfecto de Dios Y se quedó Cuando el hombre Le dio la espalda A Dios Hasta que Dios Se mete en ese lugar Nadie es completo Lo puede tener todo Lo puede poseer todo Lo puede dominar todo Lo puede conocer todo Lo puede descubrir E investigar todo Pero nada Satisface Ese lugar Que se llama Dios En nuestro corazón Hasta que la mano De Dios No estampa Su gloria En nuestra vida Nadie puede decir Estoy satisfecho Soy tuyo Señor Así que la Biblia Enseña Que camino A Jerusalén Mientras se preparaba Ya para entregarse Para el sacrificio Del cual Con el cual Nos redimió De todos nuestros pecados Voy a avanzar La Biblia dice Que hubo una parada Estratégica de Cristo En un lugar Llamado Betania Y estando en ese lugar Camino a Jerusalén Se detiene en la casa De un hombre Llamado Simón El leproso No se a cuantos De ustedes Le gustaría Tener ese apellido Pero el De alguna manera Se quedó Con su apellido Se quedó Siendo llamado Simón El leproso Es interesante Que las personas No se detengan A meditar Porque le llamaban Simón El leproso Que vivía En Betania Donde Jesús Se paró Cualquier persona Que tuviera La dignidad La cortesía La oportunidad De recibir a Jesús En su casa Yo estoy seguro Que le impediría A quien vaya A hacer su biografía Poner que Él se llamaba Simón El leproso Probablemente Se le hubiese acercado Y le hubiese dicho Dile que en la casa De Simón El de Betania Se sentó Jesús Marco No estaba interesado En darle crédito A nadie Ni en discutir Con nadie Si Si 율 Cos El de Betania Gracias. 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 Gracias.